Mi introducción al arte fue hace unos años a través del graffiti y esto también me llevó a experimentar el entorno de la autovía de una forma bastante distinta que es a través del paseo. Mi nombre es Tim Sam Harding y hoy os presento mi proyecto 28 metros por segundo. 28 metros por segundo también es sinónimo de 100 kilómetros por hora, es decir que cuando viajamos por autovía conduciendo a una velocidad media que son 100 kilómetros por hora viajamos esos 28 metros por segundo, una cifra que realmente quizás nos da una pista mejor de lo que es la velocidad real a la que viajamos. Con este proyecto de 28 metros por segundo lo que he querido hacer es recoger un poco ese espacio y llevármelo a la sala. Poniendo el enfoque en lo que es la autovía he querido fraccionar ese espacio y de alguna forma lo que me llevé que era como la fórmula más fácil de analizar ese espacio era a través del quitamiedos que es como esa barrera que divide lo que es la carretera del entorno exterior. Recogí 7 quitamiedos que son los que recogen ese espacio porque cada quitamiedos mide aproximadamente 4,33 centímetros. Los 33 centímetros son una sola pasión y luego pues los 7 quitamiedos de 4 metros. Lo que me interesó un montón de eso es que miden justamente 4,33 centímetros que se relaciona mucho con la canción del silencio de John Cage de 4,33. Fue una coincidencia de esto de que me llevé los quitamiedos al estudio y cuando llegaron al estudio resulta que medían esa longitud. Me pareció tan interesante además que John Cage habla de la carretera o del tráfico como el mayor silencio de la era contemporánea. Con estos quitamiedos lo que he querido trabajar es a través del fraccionamiento que al final a la misma forma que la velocidad fracciona el tiempo y el espacio pues con estos elementos he trabajado esa fracción. Luego también en la sala podemos apreciar que hay algunos que están superpuestos por encima de unos subwoofers que están alimentados a través de un equipo de música de coche en el que crea unas vibraciones a través del sonido de los coches pasar. Es decir, yo me he puesto al lado de la autovía con una grabadora, he grabado los coches pasar y ese mismo sonido de los coches pasando crea una vibración en los mismos quitamiedos que realmente si uno pasea cerca de la autovía muchas veces cuando hay un quitamiedo que igual no está apretado bien o lo que sea genera esa misma vibración. Genera una vibración que además como los quitamiedos van durante kilómetros y kilómetros en línea tiene una reverberación que dura bastante tiempo. También es como incluso cuando uno se pone debajo de un puente que está escuchando el tráfico pero a la vez hay esa vibración. Otro elemento que se puede apreciar en la sala son las tres fotografías que son tres fotografías de un quitamiedos en el que se ve uno más iluminado que otro. Es como el flash de cuando pasamos con el coche porque además las fotografías están tomadas con la misma iluminación de las luces de mi vehículo. Estas fotografías además apuntan hacia un quitamiedos que tiene justo un ramo de flores colocado en él. Al final de esta forma me interesa cómo es esa relación social que tenemos con el quitamiedos de utilizarlo como soporte y a la vez esas flores funcionan casi como una señal de tráfico. Podríamos decir que es un aviso al siguiente conductor. Además de conmemorar a alguien o algo que haya pasado en ese lugar es un aviso al siguiente. Y eso me interesa muchísimo porque desde hace algunos proyectos me interesa quizás la seguridad vial. Esa forma que psicológicamente tenemos que hablar a los siguientes conductores a través de señales a través de diferentes ingenierías de carretera para poder generar un espacio más seguro. También en la sala podemos ver en el vídeo qué proyecto, cómo me he puesto en el lateral de una salida de la autovía y grabando de noche. Se puede apreciar en ese vídeo cómo pasa la luz y esa barrera, se quita miedos funciona como un conductor. De alguna forma atrapa esa luz y ante la oscuridad absoluta de la noche conduce y de alguna forma da alguna pista a que allí cerca está la autovía o una carretera y capta lo que es la velocidad del paso de esos vehículos. Y nada, os animo muchísimo a que os paséis por la exposición y lo interpretáis a ver qué os parece. No sé. No sé. No sé.